Johnny Viale filtró tremenda bomba de los patobicas a sueldo. Son capaces de cualquier cosa. Entonces, ¿qué tienen en común? Belly Bonny, Grabois, Maturano. Todos quieren voltear al cambio. Todos estaban mucho más cómodos antes. Extrañan sus cajas y son capaces de cualquier cosa. Y al mismo tiempo, y ya me meto en el comentario porque lo engancho, lo engancho, vos tenés a estos patobicas a sueldo que lo que están haciendo es apretar para que se caiga todo. Para no ir presos. Por ejemplo, Juan Grabois, me das el pie, para no ir presos, perfecto. Juan Grabois, ¿qué dijo Lucas en las últimas horas? Si no entregan la comida, a las 13.30 de ayer, porque te lo dijo ayer, están cometiendo un delito. Este hombre que amenaza, yo te cuento que está imputado por corrupción, dice el fiscal Stornelli que el Fisu, ¿se acuerdan del famoso Fisu? Que manejaba Grabois, concretó 400 obras sobre 6.500. Dice Stornelli que Grabois destinó fondos por hasta mil millones de dólares en los últimos tres años. Pero este hombre quiere seguir manejando la comida de los pobres. A estos gerentes, a estos chorros, a estos intermediarios de la pobreza no los quiero más. Que lo hagan, no sé, con Conin, con el ejército, que directamente, pero con esta gente no, porque esta gente, la operación que hacen es para recuperar la intermediación. Esta gente se quedó sin la intermediación y se quedó sin su parte. Por eso esto está tan violento lo que está pasando. Son gerentes que se quedaron sin su negocio. Los gerentes de la pobreza se buchonean entre sí para salvarse. ¿Te das cuenta por qué Petovelo, por qué la quieren voltear a Petovelo? ¿Te das cuenta? Ahora la justicia ha detectado facturas truchas en el polo obrero por 25 millones de pesos para empezar. Para empezar. Ayer Nico nos trajo algunas a la tele. Yo acá tengo una factura B firmada por Belliboni para Coxtex Sociedad Anónima. Notebooks, software, parlantes, no sé, hace fiesta de 15 Belliboni, más raro esto. Se ve que Belliboni o hace fiesta de 15 o es de hockey o hace facturas truchas, una de tres, ¿no? A empresa Fantasma para justificar los subsidios del gobierno al polo obrero. Mediante testimonios, testimonios que el polo obrero te exigía, le exigía una parte del plan social a los beneficiarios para pintadas, afiches, volantes, camiones, micros, carpas, salones de eventos. ¿Todo esto va a explotar? ¿La semana que viene o la otra? En la causa. Testimonios de gente del polo obrero que dice sí, yo le dejaba el 2, yo le dejaba el 5, yo le dejaba el 7. Y con eso, y con eso imprimían boletas. Y con eso contrataban camiones. Y con eso contrataban equipos de sonido. Por eso se la quiere encargar a esta señora. Atentos, miremos todo. Está mal no repartir alimentos, ¿verdad? Como dice Morando. Pero esto es mucho más profundo lo que está de fondo, ¿eh? Hay gente muy preocupada. Estos son los patovicas a suelo que tienen pensado intensificar el caos social. Lo mismo que hizo ayer este, el de los trenes, como se llama Maturano, Omar Maturano, ¿qué hizo? Obligó a todos los trenes a ir a 30 kilómetros por hora. Yo decía ayer, ¿viste que ser trabajador en Argentina es como una ruleta rusa, ¿no? Un día podés caer en Varadel y te dejan a tus chicos sin clases. Otro día podés caer en Maturano, te quedás sin tren. Otro día podés caer en Moyano, te quedás sin camiones. Otro día podés caer en Daer y te quedás sin sanatorios. Otro día caés en Viro y te quedás sin aviones. Otro día te toca la UTA y te quedás sin colectivo. Siempre es como que es una ruleta, ¿no? Caes en cualquiera. Entonces, ¿qué tienen en común? Belly, Bonny, Grabois, Maturano. Todos quieren voltear al cambio, no a mi ley, no a mi ley, al cambio. Todos estaban mucho más cómodos antes. Extrañan sus cajas y son capaces de cualquier cosa. Yo me acuerdo que Cristina decía, ah, el odio, el odio, el odio. No dice nada, Cristina, de esto. Están incitando la violencia, están llamando al caos. Lo quieren frenar como sea, a este muchacho, a la Petovelo, como sea, ¿eh? Cuidado porque no les duele mi ley, no les duele Caputo, no les duele Adorni. Les duele la gente. Les duele el cambio, el cambio cultural. Les duele que la gente los abandonó, la gente abandonó el populismo. A sueldo no lo pueden soportar. No lo van a soportar, no lo quieren soportar. Darwin dice que no sobrevive el más fuerte, ¿eh? Tampoco el más inteligente. No, si no estaríamos muertos nosotros. Sobrevive el que mejor se adapta al cambio. Les cuento a los patoicas que la ola de cambio es imparable. Los llamados patoicas a sueldo están completamente desesperados porque se les está acabando por completo el curro de los dirigentes de la pobreza. Y está en proceso de terminar con los sindicalistas que, definido por el periodista, son como jugar a una ruleta. Un día te puede tocar Moyano en otro Varadel y es así como le joden la vida a millones de argentinos.